Colombianos definitivamente Polo Polo cada día hacen más el ridículo. Esta vez atacó la hija del presidente porque va a presentar su marca en la COP16 de ropa sostenible y este señor sale a criticar sin argumentos, desbaratado total. Y es que se fue en contra de Andrea Petro. Todos pues la miran como la hija del presidente. Pero ¿qué hace ella? ¿A qué se dedica? ¿Por qué hasta ahora aparece en la vida del presidente? ¿Dónde estaba? Pues de ser tildada comunista hasta fundar un hogar en el extranjero, pues esta señora tiene un recorrido bastante importante a nivel profesional, señores. Y no como Polo la hace ver como la hija del presidente nomás. Sí, señores. Pues esta señora es economista con maestría en comercio internacional y fundadora de la organización colombiana para migrantes. Compartió detalles íntimos de su vida, alejados de la esfera política al revelar una trayectoria marcada por la independencia y la superación de obstáculos. No como el mantenido de Polo Polo, ¿no? Que mejor dicho se ganó la lotería en este congreso pues al recibir 48 millones de pesos por hacer ni mierda, ¿no? Pues Andrea a sus 31 años. Construyó una vida propia, alejada de la sombra política de su padre, con una sólida presencia como influenciadora en redes sociales y cuenta con 48 mil seguidores en Instagram y 69 mil por X. Aunque es la mayor de las hijas mujeres del presidente, su historia personal estuvo marcada por la determinación y la búsqueda de su propio camino. No como el señor Polo Polo, ¿no? Independiente económicamente de su padre, desde hace más de una década, Andrea residía en Francia desde el 2012. Su decisión de mudarse al país europeo no solo estuvo motivada por razones académicas, sino también por la necesidad de escapar del acoso que experimentaba en Colombia como hija de una figura pública. En su entrevista confesó que en la escuela de algunos compañeros le señalaban como comunista, lo que generaba rechazo y limitaba sus relaciones. Pero también habló sobre lo que fue haber nacido en 1991, el año cuando se firmó la constitución. Textualmente dice ella, las niñas de la guerra y las niñas de la paz. Y pues así dicen los que nacen en dicha época. Es una ventaja y puede ser el destino. Puedo aportarle a la paz, aunque la gente no lo crea, ¿no? Y es que ella pasó trabajos en Francia, también tiene dos hijas, es madre soltera, ¿no? Y después de esto, Andrea Petro se convirtió en la directora de una organización colombiana para migrantes. Esta entidad, liderada por ella de manera personal, debido a restricciones para contratar con cancillería, tiene como objetivo facilitar la vida de los colombianos que residen en el extranjero. Ella dice, yo creé esta fundación para mitigar la ilegalidad del colombiano en el exterior, para darle más oportunidades para que puedan viajar con garantías. Entonces, desencuentra, señores, esta señora es bien preparada para que Miguel Polo Polo salga a decir y a criticar esto, ¿no? Andrea Petro en estos días publicó, feliz de poder presentar mi marca de ropa sostenible en la COP16. ¿Qué dijo Miguel Abraham Polo Polo desde su ignorancia de, pues, congresista? Esta mujer se apalanca en su papá presidente y la influencia de su cargo para mostrar su marca de ropa en la COP16. Es una empresaria más, pelele. Es una empresaria más. ¿Usted qué ha hecho por la vida, aparte de vociferar contra la izquierda en el Congreso? No ha hecho absolutamente nada. No ha presentado un proyecto de ley. Realmente es vergonzoso que este señor esté en el Congreso. Sigue preguntando el hombre. ¿Se imaginan donde Tomás Uribe, Jerónimo Uribe o los hijos de Duque hubieran salido con una de estas? Pues claro, no salieron con una de estas, sino con zonas francas, ¿no? Compraron terrenos a precio de huevo y después, mediante papeleos y demás, las convirtieron en zonas francas, se convirtieron en multimillonarios, supuestamente vendiendo manillitas, ¿no? Muy fácil hacer empresa cuando tu papá es el presidente. Los petristas calladitos. Nadie está calladito, señor Polo Polo. Definitivamente, usted es un fracaso como congresista. Después, pues, Andrea Petro no se queda callada y le dice. Hola, Polito. Bueno, veo que no has mejorado tu ortografía desde la última vez que hablamos. En todo caso, por ser tú, te haré un descuento del 10% por una camiseta que te combine con una de las manillas de Tomasito. Ah, tremenda cachetada, señores. Lo dejó ardido y de muerte lenta, ¿no? Pues claro, esto le ardió a Polo Polo y dijo. Vaya a enseñar la ortografía a su padre, que cada vez que se mete unas vainas, no solo no sabe escribir, sino que escribe disparates. Enséñale a él que lo tiene cerca, a no ser que tampoco él te haya criado. Por otro lado, no me interesa su ropa, no tengo mal gusto. Ay, Polo Polo, definitivamente, este señor quedó de muerte lenta. Aquí le dicen. Andrea Petro lo hizo sudar y se le está escurriendo todo el pañete al representante pluripartidista, le dicen acá. Ay, Dios mío, señores, aquí lo dejaron como un zapato. Pues alguien le respondió y fue la madre de Andrea Petro. Y le dijo la señora Mariluz Errán Cárdenas. ¿Cómo le parece que lo único que ella tiene como hija del presidente es la seguridad que por obligación le brindan? Del resto, su padre nada tiene que ver con el trabajo de nuestra hija. Yo, su madre, como cualquiera otra, sí trato de brindarle el apoyo que me es posible. Pero ella hace todo y para eso estudió. Ah, y de paso le informo que su maestría la pagó trabajando los fines de semana como barman. No, maestría, señores. Polo Polo no tiene maestría. Hágame el favor, ¿no? Entonces aquí un congresista que definitivamente se está robando presuntamente nuestros impuestos, no trabajando, pues hace este tipo de comentarios. Aquí le pegaron sus peinaditas. Por otro lado, Rodrigo Primi, profesor de la Nacional, también columnista del Espectador, pues le mandó un mensaje a Luis Carlos Vélez luego de que criticara, pues la COP16 que se va a realizar en Cali, que va a traer muchos beneficios para la ciudad, para el país. Y definitivamente lo deja mal parado. Dice aquí Rodrigo Primi. Aunque aburrido, este video es instructivo, ilustra el mal periodismo, ignorante, arrogante y lleno de sesgos, personificado por Luis Carlos Vélez. Y luego se sorprende de la crisis de la credibilidad de los medios, adjunto a la explicación de la ignorancia, arrogancia y sesgos de este programa. Y se las cantó con todas porque aquí el señor salió a burlarse de todos, de la COP16, de Telepacífico y demás. Aquí le canta la tabla al señor Rodrigo Primi. El escrito dice así. El video es sobre la COP16 en Cali. Vélez comienza por confesar su ignorancia en el tema, lo cual ya es grave. Un director de noticias colombiano, a menos de un mes, confiesa que no sabe que es la COP16 de la Convención sobre la Diversidad Biológica, que es una reunión política y diplomática de obvia importancia. La COP16 es una reunión de los 196 estados, partes de la CDB, que es un tratado que busca enfrentar la pérdida de la biodiversidad del mundo, que es una de las tres grandes crisis planetarias, junto con el cambio climático y la contaminación. Estas crisis ambientales tendrán cada vez mayores efectos catastróficos y si no se dan adecuadamente para enfrentarlas, pues estamos perdidos. Y lo cierto es que la biodiversidad en el mundo se está reduciendo muy aceleradamente, por lo cual el tema tiene obvia urgencia. Nada de eso se habló en esta conversación. Tampoco se dijo que en Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, megadiverso, una de cada 10 especies en el mundo está en Colombia, y somos los más diversos en aves, orquídeas y mariposas. Estamos entre los 10 más diversos de mamíferos y reptiles, pero todo esto está en riesgo, de nuestros 96 ecosistemas, 36 en riesgo y 22 en estado crítico. Tampoco se habló sobre la dificultad de preservar la biodiversidad que exige una compleja cooperación internacional, metas precisas y financiación, especialmente para los países del sur global biodiversos como Colombia, en el llamado marco global de la biodiversidad CUMIN Montreal. Acordado en la COD 15, hace dos años se aprobaron 23 metas y mecanismos de financiación para intentar revertir esa pérdida de biodiversidad antes del 2030. Precisamente la COD 16 en Cali buscará revisar los avances y dificultades en este marco global de biodiversidad y Colombia podría tener un liderazgo estratégico al ser sede de esta sesión. Colombia, como un país megadiverso, podrá además exigir contraprestaciones por sus esfuerzos por preservar la biodiversidad, pero de eso nada se habló. Esa ignorancia frente al sentido de la COD 16 se combinó con una extrema arrogancia y enormes sesgos con burlas como las siguientes, que la COD 16 solo sería cubierta por Telepacífico o que vendrían ministros del sur global como Perú en vez de que se invitara a Colombia a magnates como Elon Musk o burlarse de que de pronto vinieran también activistas ambientales como Greta Thunberg y otras perlas semejantes. Este tipo de programas solo los alimenta la profunda crisis de credibilidad de los medios. Si los medios y los periodistas quieren recuperar su credibilidad, deberían ser realmente autocríticos frente a este tipo de emisiones y realmente sí. Aquí Luis Carlos Vélez quedó como un zapato, señores. Por otro lado, los políticos y algunos medios están mencionando que Duque sí nos dejó un país endeudado. El exministro de Hacienda, el señor Duque, pues dice que no, que él dejó todo saldado y demás. No señor, dejó créditos adquiridos durante este gobierno para pagar inmediatamente en el gobierno de Petro. Por eso el déficit fiscal que nos creó este señor Iván Duque. Increíble. En los informes de Empalme que preparó el gobierno Duque para el de Gustavo Petro se destaca la suma de los créditos externos de Libre Inversión que adquirió, que equivaldrían a tres veces el valor de Isaac en Julián Arradíes. Libre Inversión. En el gobierno Duque se concretaron 49 operaciones de endeudamiento externo de más de 11 mil millones de dólares. Esa ayuda le queda al gobierno Petro. Uno de los temas más relevantes en el Empalme Económico entre el gobierno saliente y entrante es el de las obligaciones financieras. En los últimos cuatro años se llevaron a cabo 49 operaciones de créditos con entidades extranjeras por un monto de 11 mil 300 millones de dólares, de los cuales 9 mil 500 millones fueron de libre destinación y solo 1 mil 700 millones tuvieron una destinación específica. Hacemos un programa de austeridad para racionalizar. El sector con mayores créditos aprobados es el social con más de 2 mil 500 millones de dólares, recursos que fueron utilizados para atender los efectos sociales de la pandemia y a la población migrante. Sobre salen también los dos créditos por 750 millones de dólares y 500 millones de dólares para la modernización del Estado. Y el dinero utilizado para temas ambientales a través de tres préstamos por 800 millones, 200 millones y 150 millones de dólares. En el caso de los recursos con destinación específica, se destaca los 300 millones de dólares para proyectos que tenían el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto en el sector salud, los 250 millones de dólares para mejorar la eficacia de la gestión tributaria y aduanera de la DIAN y los 160 millones de dólares para la educación terciaria. Los principales prestamistas de los que el gobierno Petro deberá pagarle es el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo AFD y el Banco de Desarrollo del Estado de República Federal de Alemania, KFW. Cuando Iván Duque llegó a la casa de Nariño en 2018, el dólar rondaba los 2 mil 900 pesos y hoy en día la divisa se cotiza en 4 mil 138 pesos. Analistas consultados por Noticias Uno afirmaron que lo preocupante es que no se tiene certeza si esos créditos fueron en dólares, pues la evaluación del peso tendría efectos de encarecimiento en lo deludado. Increíble, señores. Aquí nos podemos dar cuenta que el presidente Duque no tomó buenas decisiones, ¿no? Por otro lado, colombianos, cae un presunto aliado del uribismo, señores. Y esto lo decimos porque este señor que abatieron un paramilitar, pues al parecer, señores, era un testigo clave, pues en favor del hermano de Uribe, señores, sobre el tema de los 12 apóstoles y demás. Pues alias Zeus murió en un enfrentamiento con la policía en un operativo en Antioquia. Junto a él murieron 7 personas más. Las autoridades avanzan en el proceso de identificación. Y es que en un operativo de la policía en zona rural de San Francisco, Antioquia, murió Juan Carlos Rodríguez Agudelo, el mayor retirado del ejército conocido con el alias de Zeus, requerido por las autoridades transfugarse en el norte de Santander. De acuerdo con fuentes de la institución, Zeus fue abordado por uniformados con los que sostuvo un enfrentamiento. En medio del cruce de disparos, él y otras 7 personas resultaron muertos. Hasta ahora, de los otros hombres no se tienen mayores datos, pues las autoridades avanzan en el proceso de identificación. La cometida ocurrió en medio de la llamada Operación Agamenón en contra del Clan del Golfo. Hacía parte de esto, ¿no? La operación fue calificada como especial por parte de la policía que adelantó, en coordinación con la Fiscalía Especializada Nº 71 contra el Crimen Organizado, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. En concreto, el enfrentamiento se presentó en la vereda Positos del Corregimiento Aquitania, en contra de integrantes del Bloque Magdalena Medio del Clan del Golfo, una estructura con injerencia en el Medio Oriente Antioqueño. Zeus fugado desde el 21 de abril de este año, ¿no? En una estación de policía de Cúcuta y los otros 7 fallecidos llevaban, según información policial, prendas de color negro y brazaletes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Las autoridades, además, incautaron 7 armas de largo alcance, 5 armas cortas, municiones, accesorios, además de equipos de comunicación e intendencia, un vehículo de alta gama y 4 motocicletas, ¿no? Así lo mencionaba el general William Salamanca. Abatidos Zeus en desarrollo de la Operación Agamenón en zona rural de San Francisco, Antioquia, murió el cabecilla del Bloque Magdalena Medio del Clan del Golfo. Juan Carlos Rodríguez Agudelo, quien se había fugado en abril pasado en Cúcuta, señores. Pues ahí está, matan a un cabecilla del Clan del Golfo y esto, pues, le va a doler a mucha gente, ¿no? Porque así anunciaban su fuga en abril. Después, como este señor Silvio, te sigo a favor del hermano de Uribe. En el norte de Santander reportaron en las últimas horas la fuga del mayor retirado del ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, a la Zeus, a una estación de policía de la capital norte santandereana. Este hombre había sido capturado hace unos días cerca de la ciudad de Cúcuta, cuando se transportaba en un vehículo en el que además se encontró munición y armamento. Rodríguez Agudelo había sido condenado por la justicia por delitos asociados al paramilitarismo, falsos positivos y nexos con el cartel del norte del Valle. Ah, una belleza este señor, ¿no? Definitivamente. Y días de fugarse en abril, pues, había publicado este video. El señor era fugitivo, ¿no? El pasado viernes, desde la clandestinidad, Zeus hizo llegar una carta a la JEP con su versión de los hechos, que no coincide para nada con lo que se ve en los videos. De repente, una estampida humana desde el interior de la celda donde estaba recluido. Todo se hizo caos. Se estaban prendiendo algunos colchones. Realmente no sé qué fuese una fuga masiva o un plan para matarme. Solo sé que me dispararon como en cinco oportunidades a la cabeza, razón por la que sentí un miedo insuperable y corrí para preservar la vida. La policía ofrece 50 millones supuestamente para capturarme, pero lo que realmente va a pasar es que me van a asesinar para que no declare en la JEP. Pues, el señor se fugó y no dio la cara, no se entregó ni nada por el estilo. Y es que, ¿por qué decimos que era un salvavidas del hermano de Álvaro Uribe Vélez? Pues, al parecer, era un testigo clave en sus testimonios. Esta publicación la daban en el 2018, señores. ¿Alguien clave para la familia Uribe Vélez? Miren nomás. Una declaración de un mayor retirado del ejército y testigo en el proceso contra el ganadero Santiago Uribe Vélez sería el salvavidas del hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, detenido por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Aquí les contamos por qué. Él es el mayor retirado del ejército, Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, testigo en el caso de los llamados 12 apóstoles. En prisión le contó a la fiscalía una historia que podía ser el salvavidas de Santiago Uribe Vélez. Dijo que el mayor Juan Carlos Meneses, el principal testigo que incrimina al hermano del expresidente Uribe, miente y que orquestó un plan de venganza en contra del ganadero detenido por nexos con paramilitares. Que quería venganza contra el presidente Uribe y su hermano cuando estaba en la gobernación de Antioquia, en el año 1996, más o menos. Y cuando fue presidente, le habían prometido ayuda que nunca le dieron. El mayor Rodríguez, conocido como Zeus, asegura que las supuestas promesas incumplidas tenían que ver con contratos. Que el presidente y Santiago le manifestaron asignarle unos contratos de algo de construcción y seguridad, pero que nunca le cumplieron. Y que a cambio de su versión, Meneses hizo generosos ofrecimientos. Me asegura que me puede ayudar a que la fiscalía me saque para una cárcel militar, y a su vez me rebajen la pena. El abogado de Meneses le restó importancia a estos señalamientos y reiteró que el oficial retirado irá a juicio a ratificar sus acusaciones. Que eso es un distractor del proceso, es una enarbolar, una teoría conspirativa, que no les va a prosperar porque las declaraciones del mayor Meneses son absolutamente sólidas y están respaldadas por todas las pruebas del proceso. En su declaración, alias Zeus, aseguró que Alexander Amaya, otro de los testigos en contra de Santiago Uribe, le confesó haber sido engañado por Meneses, quien le prometió dinero a cambio de incriminar al ganadero. Ah, hágame el favor, el salvavidas de Santiago Uribe eran las declaraciones de Zeus, paramilitar y cabecilla del Clan del Golfo, que acaba de ser abatido. ¿Cómo va a ser posible que un delincuente de esta calaña, exmilitar, paramilitar y cabecilla del Clan del Golfo, sea un testigo para salvar al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez? El mundo está al revés. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Opinen sobre esta peinada y la preparación que tiene Andrea Petro sobre este PLL llamado Polo Polo que se gana 48 millones de pesos sin hacer nada en el Congreso, ¿no? Solo salir a criticar por redes con su ignorancia. Por otro lado, la peinada que le pegó Rodrigo Uprimi aquí a Luis Carlos Vélez por su ignorancia sobre la COP16. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.